Hola chicos, soy de Jaracuera Yo de Jaracuera también soy de Ateneo de Lengua y Cultura Guarán y Mehuá Mi hijo le voy a preguntarme a mí que está en el país con los árabes que tienen los árabes en el país 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 en laывайтесь en el país en los árabes todos tipos de sonido en el país